Hola, soy Junkal, vengo de Irún, tengo una discapacidad de nacimiento, tengo huesos de cristal y habitualmente nado dos veces por semana y la verdad es que en la vida había imaginado encontrar en la natación una forma de liberarme y de sentirme tan bien, pero ahora mismo, cada vez que voy a la piscina, siento una libertad y una paz que jamás la había imaginado.